Un saludo a todos los seguidores de Ay Tiro, su amigo y servidor, Fernando Feroz Vargas. Es un agente libre y ya no queda ligado más a Top Rank, empresa que lo dio a conocer y que pues lo ha hecho una gran atracción sobre todo para la ciudad de Nueva York, donde Edgar Berlanga pues ha llevado mucha gente en sus peleas en el teatro del Madison Square Garden y en el mismo Madison Square Garden recientemente ya era peleador estelar, pero que a medida fue subiendo la oposición, se dieron cuenta la misma gente de Top Rank que no estaba para las grandes ligas, él hizo su boom en el boxeo porque llegó en un momento a tener 16 ganadas, todas ellas por knockout y todas ellas en el primer episodio. Pero llegó el momento en el cual obviamente tuvo que ir subiendo la oposición para Edgar Berlanga y llegó DeMont Nicolson, un peleador que si bien era muy favorito Berlanga, el knockout era algo que a lo mejor no en el primer round pero tenía que darse y no nomás por romper su racha de ah, dejó de noquear a todos o ya le pasaron del primer round, eso yo creo que de alguna manera hasta le dañó más a él que beneficiarlo para sus intereses boxísticos, a lo mejor para el tema de mercadotecnia, para hacer ruido, para incluso con experiencia muy baja, ya se hablaban como para con Benavides, se retaban o el tema Canelo Álvarez porque está en las 168 libras y pues llegó esa pelea 17 ante DeMont Nicolson el 24 de abril del 2021 en el cual se fue a la distancia en 8 episodios, aunque lo mandó a la lona en 4 ocasiones Berlanga a Nicolson, pero bueno, siguió el argentino Marcelo Esteban Cosseres que lo mandó a la lona, estuvo al borde del knockout Berlanga, dejó muchas, muchas dudas y todavía le pusieron a Steve Rolls en su siguiente compromiso en el teatro del Madison Square Garden, bueno, y pues pan con lo mismo, aquí no se fue a la lona, pero fue una pelea en la que le salió respondón Steve Rolls que es un canadiense que no más se dio a conocer en Estados Unidos porque fue el rival de Golovkin después de la pelea con Canelo Álvarez de la segunda y el primer encuentro con Golovkin ya sin Abel Sánchez, con su nuevo entrenador Jonathan Banks y su último compromiso que fue el 11 de junio en también el teatro del Madison Square Garden, en la cual venciera por división aníme al colombiano Romer, Alexis Angulo otra vez, no noquea, tampoco brilla y se va a suspendir 6 meses por morder al colombiano y se fue suspendido también 6 meses y 10 mil dólares y pues estaba buscando que seguía la gente de Top Rank y también la gente que maneja la carrera de Edgar Berlanga, su manager Keith Connelly y no llegaron a un acuerdo en lo que quería uno y quería el otro, yo creo que Top Rank se dio cuenta que no iban a llegar a ningún lado en 168 con Berlanga y aparte Top Rank no tiene a nadie prácticamente en 168 libras que le pueda servir ahí en la misma vitrina, digamos y pues el manager de Edgar Berlanga, Keith Connelly, es un manager que pues tiene a bastantes, bastantes peleadores en su haber él fue incluso manager del año en 2019 y actualmente él donde está mejor colocado con sus peleadores es con, tanto con PBC ha estado muy de cerca trabajando como actualmente lo está haciendo con Matchroom Boxing por ejemplo, él ha tenido a peleadores como Danny Jacobs, también a Kounaski, a Marcus Brown, Sergi Derevyanchenko y también de PBC, más que nada ellos, en su momento Jacobs pues también con Matchroom, pero primero con PBC y también tiene con Matchroom Boxing a prospectos como Nikita Babi, también tiene a Edgar Berlanga que ahora pues es un agente libre y a ver dónde lo coloca, ahorita vamos a hablar de eso también tiene a Rashad Mati que peleó la Ciudad de México en la función del bronco Lara con Matchroom y también con Matchroom al peleador de raíces mexicanas y salvadoreñas, Marc Castro, ¿no? de ahí del área de Fresno, California y pues a ver qué va a pasar con Berlanga si lo va a mandar para PBC, en PBC pues ahí tienen grandes nombres como Benavides en las 168 libras que todavía creo que es mucho para Berlanga pero también tienes a tipos también que van subiendo como el cubano Morel que ahí ha hecho las cosas muy bien últimamente y por el lado de Matchroom Boxing pues en 168 libras llegaron a estar muy buenas pero está Canelo Álvarez también ahí, actualmente en 168 un Caleb Plant también está en PBC pero va a pelear con Benavides no sé, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer tanto en PBC que a lo mejor en Tom Rock no se podían pero también, seamos sinceros, Edgar Berlanga no era lo que alguna vez mucha gente pensó que podía hacer y el Chosen One, el monstruo, llegó el momento en el cual dejó de asustar y pues no creo que se pueda hacer mucho en Top Rank una división en la que tampoco se... tiene muchos peleadores a lo mejor le pasó lo mismo que con un Zurdo Ramírez en 168 poco pudieron hacer la gente de Top Rank y a ver qué va a pasar con un Berlanga que tampoco es un jovencito que ha mostrado muchas deficiencias técnicas, boxísticas, defensivas e incluso ofensivas también en cuanto a variantes a Ring IQ y es un peleador que tampoco tuvo una carrera amateur muy vasta y qué pudo haber aprendido en 16 peleas que ganó por knockout en el primer episodio ante récords muy malos en la mayoría de los casos o debutantes o como sea pero de alguna manera ya cuando llegó el momento en el de calarse con peleadores ya cuando llegó a 8 o 10 rounds como Nicholson, como Cosseres, como Steve Rolts que tampoco son peleadores que van a llegar algún día a ser campeones del mundo ni mucho menos, ni creo que ni cerca de ser campeones del mundo Cosseres por ahí la tuvo un momento cerca pero se nos desinfló y lo noqueó Billy Joe Sanders pero Steve Rolts en su vida, Alexis Angulo, ¿qué les digo? Demon Nicholson ni hablar que recientemente fue derrotado por Demetrius Andrade tampoco lo noqueó Demetrius Andrade, hay que decirlo en su debut en el 168 pero con lo que ha mostrado Berlanga pues difícilmente en la 168 pueda coronarse todo puede pasar, tiene pegada pero con tipos ahí como Canelo Álvarez incluso un John Ryder Danny Jacobs que no se sabe qué onda y para el parecer comparte en manager Demetrius Andrade que ahora al parecer está en PVC también David Benavides, Kayle Plant Morel, Góngora entonces pues el mismo Zach Parker de Reino Unido pero bueno entonces Berlanga y Top Rank se dan las gracias no seguirán trabajando y a ver qué sigue para Edgar Berlanga te invito a que te suscribes bueno que te suscribas perdona que comentes a que formes parte de la comunidad de Hay Tiro yo soy Jesús Camú y pues no bajen la guardia ya se la saben ánimo guerreros yo soy Jesús Camú yo soy Jesús Camú Gracias por ver el video